Hola, soy Megan con Save the Manatee Club. Es importante siempre reportar manatíes heridos, enfermos o que han quedado huérfanos a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission o FWC. Pero, ¿cómo saber si algo no está bien? Si un manatí está flotando en exceso sobre la superficie del agua sin poder sumergirse, puede indicar que algo está mal. Algunas veces, los manatíes solamente estarán tomando sol, pero si intentas sumergirse para luego subir rápidamente a la superficie como un corcho, puede que el manatí esté herido. Si te preocupa un manatí, mide la frecuencia de su respiración. Un manatí adulto que no está descansando ni viajando rápidamente debe subir a la superficie para respirar cada dos o tres minutos. Un manatí en apuros puede respirar tan seguido como cada 30 segundos. Los manatíes pueden enredarse en las trampas cangrejeras y líneas de pesca. Si ves un manatí enmallado, no remuevas el enmalle y llama a FWC. Un dispositivo flotante de localización por satélite se parece mucho a la boya de una trampa cangrejera, pero está sujetado al manatí para fines científicos. Si ves un manatí con un dispositivo de localización o un enmalle, llama inmediatamente a FWC. La mayoría de los manatíes tienen cicatrices causadas por choques con embarcaciones. Muchas veces las heridas sanan y no es necesaria una intervención. Las heridas cicatrizadas usualmente tienen color gris o blanco. Una cicatriz de color rosa o una herida abierta junto con un comportamiento inusual debe ser reportado a FWC. Si encuentras un grupo de manatíes agitando y salpicando el agua, puede que hayas encontrado una manada de apareamiento. Son muy comunes, sobre todo durante el verano. Mantén la distancia y da espacio a los manatíes. Si ves un manatí solo y varado, llama a FWC. Nunca intentes devolver al manatí al agua tú mismo. Los manatíes pueden quedar huérfanos. Si encuentras un manatí muy pequeño y no hay manatíes adultos alrededor, puede que sea huérfano y debe ser reportado. Las crías pequeñas no pueden sobrevivir sin su mamá. Cuando reportes a un manatí en apuros, si es posible, toma una foto o video y prepárate para quedarte con el animal. Entonces, si ves alguna de estas señales, asegúrate de llamar a Florida Fish and Wildlife al 1-888-404-FWCC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!